¡Hola! ¡Y ae, queridos amigos! Estamos acá de vuelta, sí, ahora a ver Azuka, acá en los estudios de Fefi. Ya fuimos a visitar un par de clubes, pero hoy vengo acá a hablar de los dos ganadores ya de la promoción Fefi 25 años, un poquito de lo que pasó en estas dos semanas que estuve afuera, y obviamente, comentar, fantasizados, que siempre acontece en el fútbol, y ¡vámosla! ¡Vámonos! Primer ganador de la primera semana, y esta semana que pasó, ganó Guadalupe Bianchi. Sí, ustedes ya deben haber recibido por mail cómo retirar sus premios, así que los veo acá en Fefi para sacar fotitos y entregarles este hermoso premio. Todos ya sabemos, todos ya nos enteramos, nosotros que somos futeboleros, y estamos en medio del tema de que, otra vez, Barcelona salió campeón de la liga un año más, sí, salió muy lejos el Real Madrid, que no pudo alcanzar, el Real Ronaldo que no hizo nada, pero lo más importante es que Messi, y este partido, básicamente, la final de la liga, clavó un hat-trick, sí, hizo tres goles fantásticos, y encima era la despedida de uno de los mayores genios del fútbol, sí, Andrés Iniesta, o Andrés Cabeza y Lechuga Iniesta, o para los íntimos, Andrés el Cerebro Iniesta. Iniesta pasó 22 años en Barcelona, él es muy chiquito, básicamente desde el barrio de fútbol allá de España, estuvo en el Barcelona, 22 años, donde conquistó títulos y más títulos. Iniesta ganó 9, 9 campeonatos de la liga, ganó 6 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 4 UEFA Champions League, 4, nada más que 4, 3, 3, 3 Supercopas de Europa, y obviamente Barcelona se llevó también, 3 títulos mundiales de Interclubes de FIFA. Pero Andrés Iniesta no solamente colaboró adentro de Barcelona, adentro y fuera de las canchas, pero si no, que logró el único título que tiene España a nivel mundial, sí, ganó una Copa del Mundo. Y nada más, nada menos que 2 Eurocopas. Eh, no es flaco, ¿no, el hombre, ah? Estos son algunos números de Iniesta, y que obviamente los vamos a seguir viendo, porque Iniesta va a estar en el mundial, va a ser el último mundial de su carrera, y España es candidatísima al título mundial este año. Por favor, participen, dale, dale un me gusta acá en el video, ya compartilo, compartilo en tus redes sociales, porque eso nos ayuda a crear contenido, a estar siempre acá con ustedes. No tengan que participar de Brazuki ni Club, sí, inscríbanse, hablen con sus delegados, con sus técnicos, hoy en el club van a hacer un montón de juegos y premios, promociones, y muchas cosas más. La semana que viene, vuelvo con el ganador de esta semana de la promo fe de 25 años, y un beso, y ante a todos, ¡chao! ¡Gracias!